Bueno, en otro orden de cosas, vamos avanzando en la agenda informativa, hablemos de la aduana. La pregunta al principio del programa era, ¿cómo se puede evaluar el trabajo que se hace en frontera de control, de fiscalización, de interdicción? Estamos con quien a lo largo de los últimos años ha estado presentando datos, datos importantes con relación a esta lucha en contra de un monstruo de siete cabezas. Está con nosotros la licenciada Marlene Ardaya, presidenta de la aduana nacional. Presidenta, muy buenas noches, bienvenida a la Noticiando. ¿Cómo se agarra un monstruo de siete cabezas tan grande como el contrabando? Bueno, buenas noches primero y gracias por la entrevista. El agarrar un monstruo, como se dice, se va dividiendo por partes, ¿no? Se va avanzando en el tiempo, se va teniendo mayor tecnología en caso de la aduana y hemos dividido nuestro trabajo, ¿sí? Una parte le corresponde ahora a la parte de interdicción, la parte fuerte a las Fuerzas Armadas, a través del viceministro, cincuenta kilómetros de franja. Y la aduana está ahora en el tema más técnico, ¿sí? Esto implica decir, estamos aplicando tecnologías y hace mucho tiempo ya lo anunciamos, el tema de las cámaras, ¿sí? Inicialmente era por un tema de control, salió un tema de corrupción, recuerdo bien, de los camiones. Pero se utiliza más allá eso. Desde hace ya un tiempo tenemos un centro de monitoreo, 24 horas en la aduana, en lo que es la 20 de octubre, y allá hemos empezado a configurar los perfiles de riesgo. Siempre hemos hablado de que sí configurabas, pero no sabíamos exactamente de dónde salían. Habían denuncias, sí, pero ahora tenemos la certeza, ¿sí? Que salen, por ejemplo, de Arica, en Arica se los fotografía, ¿sí? En este tema de contenedores. Ya no viene el tema de contrabando, digamos, en un camión. Eso lo eliminamos con el tiempo porque hicimos un convenio con ABC y los vamos pesando en determinados lugares para ver si va pasando. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde han ganado o perdido peso? Exacto. No, entonces hicimos eso, por un lado, pero el tema ya viene más allá, es contenedores, ¿sí? Contenedores y vía aérea. Ahora estamos hablando de joyas, joyas de Panamá, entre oro y plata, ¿sí? Que vienen al país. Al país. ¿A pesar de que Bolivia exporta oro? Sí, porque es un oro de baja ley, ¿no? Pero joyas al fin, ¿cierto? Claro. En el caso de ellos, hemos tenido una dura pelea con las líneas aéreas y ya se acostumbraron con nosotros porque les pedíamos que nos den las listas de pasajeros. Una vez que se embarca uno, pues tienen por una resolución de directorio de la aduana la obligación de pasar. Una lista de quiénes viajan. Y en el caso de Panamá es el que hemos encontrado dos veces consecutivas el tema de oro y plata, ¿sí? Con importantes datos, especialmente el segundo caso. Estamos hablando con casi casi siete kilogramos de oro y de oro. Ahí estamos viendo algunas imágenes sobre este tema. Esa incautación. 3.5 lo traía un señor que venía acompañado de otro con 3.5. Lo interesante es que hacen unas fajas, ¿sí? Unas fajas que se las adhieren al cuerpo. Ya. Y cuando pasan el control no suena. Obviamente, te ves solo gorditos. Correcto, parecen gorditos. Nada más. Entonces era difícil para la aduana poder encontrarlos. Hemos hecho un proyecto junto con el Ministerio de... de gobierno a través de lo que significa un proyecto de la Unión Europea. Y existe una central de riesgos, donde está la policía, migraciones, etcétera, ¿no? Y se va configurando los perfiles de riesgo. Entonces somos asertivos. No es que ahora alguien nos da, digamos, el dato. Definitivamente estas personas sabíamos a qué hora habían salido y quiénes eran. De hecho, esto empezó a trabajar hace mucho tiempo. Hubo determinados problemas, incluso con tripulantes de algunas líneas aéreas. Hace poco había una noticia, ¿no? Una tripulante boliviana fue cachada con droga en Aeropuerto Internacional. Especialmente... ¿Sucede frecuentemente? Sucede, ellos traían con la maleta y obviamente nadie los veía. Licenciada, hay formas de medir la eficacia de la lucha contra el contrabando. Una de las formas, de las bastantes que debe haber y que hay, es el número de incautaciones y sobre todo a partir del número de incautaciones operativos y todo esto, la recaudación. Usted ha presentado un informe sobre su trabajo hasta la fecha y quisiéramos conocer el detalle de cómo le ha ido en temas de interdicción, de incautación y de recaudación, por supuesto. Es cierto, es decir, un efecto también positivo, ¿sí? Pero hay que medir dos conceptos. Facilitación y control. ¿Sí? Correcto. Esos son dos conceptos. De hecho, la lucha contra el contrabando, operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas, con el Viceministerio, son 2.819 operativos, ¿sí? ¿En un año? En un año. O sea, de esta fecha, de la que empieza, un año. Entonces, de pronto, sí hemos tenido un efecto positivo, tengo recaudaciones positivas, un 3%, más o menos, hasta el 21 de mayo, entre enero al 21 de mayo, el mismo periodo que el anterior, y son 155 millones más que la gestión anterior, ¿no? Pero tiene dos explicaciones, dos aristas. La primera, la lucha contra el contrabando, Viceministerio, frontera, se pelea con contrabandistas. La aduana con la parte técnica, persigo camiones, ya no en un tema de corretearlos, sino ya con tecnología. Y dentro de poco tenemos las aduanas automatizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y además la aduana tiene las 24 horas y las aduanas especializadas. De hecho, ¿qué son estas? Hemos logrado ganarle una pelea también a los comerciantes. Tema de la subvaluación. Ese es otro. Ese era un adicto. Si ahora usted ve, nadie se queja del tema porque se han acostumbrado. En las aduanas especializadas, la aduana se impone y el Estado se impone. Señores, este es mi valor, peleeme, dígame, pero no hay. Rapidito para seguir este tema de la subvaluación, para que quienes nos están mirando en su casa entiendan. Es sencillamente decir, esto me ha costado 20 y yo lo estoy metiendo por valor de 5. Correcto. Y pago impuestos por 5. Por 5. Correcto. Y con una condicionante, zona franca Iquique. Doble facturación. ¿Qué significa? Es decir. Que la zona franca manda una subvaluación. Sí, y doble facturación. Cuando los comerciantes tienen una salida, es como un recibo que les da la zona franca. Y ahí se negocia. Se dice, para la aduana boliviana, 5. Como usted decía el ejemplo, clarísimo. Y para el Estado de Chile, 10. Entonces, obviamente, nosotros les pedíamos la factura Z, que se llama, que es la de Chile. Correcto. Y a pesar de tener un convenio con ellos, ya no podíamos acceder rápidamente. ¿Y qué ha hecho el cambio? El cambio ha sido que la aduana se ha impuesto. Actualmente, tenemos los precios de referencia. Los he convocado muchas veces a ellos. Tráiganme ese recibo que a ustedes supuestamente son los 5. Hagamos una retrospección, incluyendo flete, seguro, etc. Hasta llegar a un valor. Nunca lo quisieron presentar. No, pues. Entonces... Difícil. Ahí está. Ahora, hay muchos aspectos en el contrabando, ¿no? Autos, chutos, ropa usada, que de alguna forma les dan dolores de cabeza a ustedes. Y sobre todo con un condimento muy importante. Condimento, no quiero minimizarlo, pero, pucha, se han agarrado a tiros, disculpe la expresión, varias veces las fuerzas del orden bolivianas con los contrabandistas. Y ha habido resultados complejos. Por supuesto que sí. Esa era una responsabilidad muy dura antes para la aduana. Antes teníamos una unidad de control aduanero, puros civiles. ¿Sí? Estuvimos en algún momento con las Fuerzas Armadas. Hubo los 7 que fueron apresados y puestos en Chile injustamente. Pero independientemente de aquello, pues, se sigue con una lucha desigual. No podemos entender, por ejemplo, que en Pisigas alguien se agarre a tiros en plena ciudad, en pleno lugar, poblado. Ese ha sido el último incidente. Bolivianos corriendo al frente, pidiendo refugio a los chilenos en la aduana de Chile. Y el almacenero a los tropezones cuando se estaban agarrando ahí en frontera. De hecho, un 24 de diciembre, le comento que ha estado tambo quemado. Yo fui hasta tambo quemado. Entonces, es una lucha desigual. En la medida que ellos, nosotros pongamos más sistemas, controles, el ejército, lo que usted quiera ahí, se vuelven más agresivos. Ahora, dicen los economistas que no hay mejor agente aduanero que una fluctuación real. De una mayor ganancia para el contrabandista, que eso es lo que podría estar sucediendo ahora. ¿Estaría usted de acuerdo con una fluctuación del dólar? En realidad, nuestra economía es absolutamente estable. Ese es el punto de vista que nosotros tenemos en relación a otros países. Pero, ¿cuál es el condimento? ¿Problema de contrabando? Lo da Brasil, lo da la Argentina, por un tema cambiario. En la medida en que Bolivia esté al centro. O sea, es una óptica... De hecho, yo no soy economista. Sí, soy auditora. Pero la perspectiva que nosotros tenemos, mientras las otras economías sean fluctuantes, y la nuestra no se mueva, pues tenemos no tan solo ese peligro del tema contrabando, ingresos de mercancías, el tema también es la salida de divisas. Se dio en un momento en la Argentina que no podíamos explicar cómo salía tanto dinero, dólares. Había una fuga de dólares, ¿no? Entonces, son efectos, a lo largo, que hay que meditarlas. Si bien dicen hoy por hoy que han disminuido, y he leído en la prensa, las importaciones, pero también es un tema que hace, digamos, a que existe más competencia. El tema automóviles, por ejemplo. Ya no son exclusivos. Ya no es, digamos, una determinada... O sea, es lo que se quejan las empresas grandes. Toyosa, Toyota, Incluso. Pero hay restricciones para importar vehículos, ¿no? Cada vez se cierra más el círculo en el tema de vehículos. Y vuelvo a insistir en el tema de la ropa usada. El tema de la ropa usada, permítame responderle a la primer tema. Evidentemente se ha restringido, pero usted puede traer un vehículo como persona natural del año. Entonces, aparecemos varios honguitos, si se da cuenta. Entonces, no puede competir con una empresa que tiene agua, luz, teléfonos, secretarias, fax y demás cosas. Es un primer elemento. Ahora bien, el tema de la ropa usada es complejo. Porque le hemos pedido, hemos tratado de tener... Actualmente tenemos... Está pendiendo una reunión con Albuana de Chile. Es una política de Estado que ellos nacionalicen en el norte de Chile. Le hemos pedido que debería ser una importación, si ustedes quieren, controlada. No puedo nacionalizar 50 toneladas de ropa usada en un país que tiene un decreto supremo, que además es una mercancía prohibida. Adicionalmente, que eso se configura para ellos como un contrabando de exportación. Es un tema, le digo, hasta a veces cultural. Pienso así. ¿Por qué? Muchas veces la gente, y si usted ve en el alto, prefiere comprar ropa usada. O sea, no mide el riesgo de salud, el tema de la piel, cuánto le va a costar a usted medicarse con alguien. Independientemente de ello, el problema... No sabemos de qué tipo de mercancía está viniendo. Porque normalmente esa ropa usada viene de Europa. No sé si es de un tifón o no tengo idea de dónde viene. No tiene las más mínimas condiciones de salubridad. Porque están en... Lo que es allá, hicimos una investigación, están en... Así, como en galpones, tirada la ropa, y usted va y se escoge. No es que están embolsaditos, no es que... No, usted se escoge. Esto es de primera, es de segunda. Entonces, yo creo que en la medida que no podamos... Está el tema de las mañaneras, por ejemplo. Usted tiene ropa barata, pero nueva al fin. No, claro, otra... Ese es otro tema, ¿no? Presidenta, déjeme hacerle una pregunta que tiene que ver con un tema de actualidad. Este es el de la unidad de lucha en contra del narcotráfico. Ustedes... Sé que estoy saltando de tema. Ustedes han emitido un informe con relación a importaciones que habrían sido realizadas para esta unidad que ahora está siendo observada y estudiada. ¿El informe establece? Sí, lo que figura en el cuaderno de investigaciones es que hay importaciones directamente, en realidad, que les ha hecho las Fuerzas Armadas. Ahora, quien tiene que explicar es la unidad. Cómo lo ha hecho, cómo lo ha financiado, y ese es otro tema. La aduana solamente ha visto las importaciones que han hecho las Fuerzas Armadas. Bueno, qué tarea, ¿eh? Tiene que ver diferentes frentes, Presidenta. La aduana... ...y restas de los 2.609 operativos que se han realizado en este año, se saca un promedio de 7.2 operativos diarios que la aduana está realizando para frenar el contrabando que quiere llegar hasta nuestras ciudades. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. Éxito, suerte. Mañana en la can. Bueno, vamos a irnos a un corte, enseguida volvemos con ustedes.